Intendente, ¿y quiénes se ven más beneficiados con estas visitas? Más allá de la ciudad como viviera en línea general. El primer beneficiado es la ciudad de San Carlos Centro, porque todo turista siempre se lleva un buen recuerdo de la ciudad, de cómo ha sido atendido, de lo que ha visto, de las visiones que son muy distintas. A veces nosotros estamos acostumbrados a lo que tenemos y a veces no encuentro la sorpresa del visitante que viene, desde ver la cristalería o desde ver un artesano, que no le parecería. Sin embargo, para los visitantes, si hacen los chicos, se van muy contentos con eso. Y después es el negocio económico que figura alrededor de los clubes que organizan el servicio de gastronomía, que la verdad que es una entrada importantísima para ellos, de una forma indirecta también de colaborar. ¿Y qué falta? Siempre es perfectible el sistema. En general, podemos decir hoy, si hacemos una evaluación, es un sistema foral, porque eso uno lo ve con las preguntas que se le hacen a los mismos coordinadores de las excursiones, que también se les pide esa opinión de cómo ha sido atendido, también qué le parece, qué falla puede haber. Siempre se toman muchos de los consejos. En general, la evaluación es buena. Lo que falta puede ser algunos otros tipos de atractivos para otro tipo de turismo. El turismo escolar, que es el clásico de turismo, está consolidado en nuestra ciudad. Es un clásico en todas las excursiones de muchísimas escuelas, que tienen que ver con visitar la Cristalería, que tienen que ver visitar el Itervesone. Teníamos que ver la posibilidad de otros recorridos, la Ruta de la Leche, que es una alternativa más en la que uno puede ingresar. Y algunos otros tipos de atractivos para nuestra ciudad de fin de semana, que es un turismo de propuesta cultural. Nosotros apostamos mucho con el Cine y Teatro Rivadé en ese sentido, que el día de mañana podamos tener visitas de turismo que son de poco tiempo, que son de pocas horas, pero que se inserten en esto, en una visita de sábado por la mañana de Galate Industrial, que ya no estamos hablando de alumnos de escuela, sino que estamos hablando de gente turista de distintas edades. Entonces, bueno, son perspectivas que vamos teniendo y eventos que se puedan generar a través de eso. Hay un déficit de capacidad hotelera en el turismo. Nosotros estamos hablando de excursiones que generalmente van y vienen en el día. También hay que pensar en una estrategia de retener al turista más de un día en nuestra ciudad, alrededor de acontecimientos de eventos. Hoy es un déficit de capacidad hotelera, a veces hasta para hacer reuniones o convenciones que generen ese problema. ¿Cuántas plazas hay en la ciudad? ¿Cerca de 200? ¿En camas? No, no llegamos a 200. A veces se puede incrementar cuando se pide recursos a los clubes, a algunos lugares, pero eso generalmente son parámetros deportivos. Pero si usted está pensando en un turista con cierta capacidad adquisitiva que viene a pasar un par de días bien y a gastar dinero, hay que pensar en una oferta acorde a eso. La artillería es buena, pero es pequeña. La artillería de San Carlos es buena, es de buena calidad, el buen servicio, pero es pequeña en la oferta de plaza. ¿Y por qué la gente no invierte en un hotel? Son decisiones económicas. A veces parecería que no fuera una buena acción, pero muchas veces ha habido problemas, la posibilidad de venir a grandes reuniones, de más de 100 asistentes en eventos, pero a veces no se pueden llevar a cabo, porque uno se pregunta, bueno, ¿dónde se para? ¿dónde se duerme? Y hay que ir a Fran, que tiene algún hotel nuevo, o en Santa Fe. Y esas son cosas que a veces no parece que se pueden acercar tantos, pero que generan ese mismo circuito. Yo creo que parte de los desafíos del turismo están en ese sector. Estuvimos trabajando mucho también con turismo de la provincia, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Santa Fe, justamente, debería haber una alternativa cuando se hacen convenciones o grandes reuniones de Santa Fe, que haya la posibilidad, dentro de la misma organización de los visitantes de Santa Fe, tener una escapada, digamos, o una salida de la ciudad de San Carlos Centro. Estábamos trabajando en eso también para que se incluya dentro del circuito de la ciudad de Santa Fe la posibilidad de la visita a San Carlos Centro. Así que eso se va trabajando en ese sentido. Hay bastante cosas, pero la verdad que el balance es satisfacción en función de que está el crecimiento del turismo hasta el que conocemos hasta ahora y que tenemos que trabajar en otros nichos de mercado, por decirlo así.